que tal amigos de tuto blogs nos encontramos ya en los prismas basálticos como les mencionaba se encuentran aquí en el estado de hidalgo es fácil llegar por acá llega zapachuca y sigue las indicaciones para poder llegar aquí de los prismas basálticos les comento que solamente hay dos formaciones de este tipo de prismas aquí en el estado de hidalgo y en el país de nueva zelanda vamos a dirigirnos a lo que es el puente colgante hay cascadas hay cocinas andadores y miradores entonces vamos a continuar amigos aquí en el recorrido de los prismas basálticos en el estado de hidalgo esperemos que sigan disfrutando de este vídeo recuerden suscríbanse compartan y denle like pues continuamos aquí en los primeros basálticos amigos ya estamos a punto de llegar al puente colgante solamente les quería mostrar esta parte de los prismas voy a hacer un poco de zoom como ustedes pueden observar en la parte de abajo se encuentra una ex hacienda este parque de prismas basálticos cuenta con una tirolesa para aquellos que les gustan las emociones un poco fuertes pueden subirse a la tirolesa les comento amigos la entrada al parque de los prismas basálticos nos costó 100 pesos por persona 100 pesos por persona cuesta la entrada a los prismas basálticos la verdad es que es una zona muy bonita cuenta con áreas verdes hay restaurante para que podamos comer aquí y pues hay mucho que ver aquí en esta zona que se encuentra en la zona de huasca de ocampo este es el puente colgante que les comentaba amigos este es el puente colgante y en la parte de abajo podemos ver todas las formaciones de los prismas de hecho vamos a ir bajando vamos a ir bajando para que ustedes puedan observar de manera más plena lo que son los prismas basálticos este es el puente amigos y vamos a ir a la parte de abajo voy a hacer un poco de zoom ahí es donde se encuentran esas personas es donde vamos a estar dirigiéndonos ahorita en unos momentos ya estamos aquí del otro lado del puente y les comento que hay un poco de zoom que cruzando el puente amigos hacia esa dirección es donde se encuentra el camino hacia la tirolesa pero nosotros vamos a ir a dirección contraria que es a la parte de abajo de los prismas basálticos para que podamos tener una mejor perspectiva un saludo Gracias por ver el video.